de Lima, de Lima Metropolitana. En este sentido, en las provincias con nivel de riesgo extremo, hemos decidido hacer un ajuste a las medidas que están vigentes hasta este domingo. O sea, como todas y todos sabemos, hasta este domingo en las regiones, en los departamentos con riesgo extremo, estamos, o perdón, en las provincias con riesgo extremo, estamos con una inmovilización social obligatoria de naturaleza permanente, con excepción de aquellas actividades esenciales y las regulaciones que ustedes conocen. A partir del día lunes primero de marzo y por catorce días, es decir, hasta el domingo catorce de marzo, habrá inmovilización social obligatoria y estricta solo por las noches y los días domingos, es decir, el domingo siete y el domingo catorce de marzo. Estas medidas, por tanto, rigen para o por el lapso de catorce días, como es el el periodo que venimos adoptando este tipo de disposiciones. Este esfuerzo por dos.